Buenos días, amigas y amigos. Muchísimas gracias por esta gentil invitación. Felicitaciones al Colegio de Abogados y a los patrocinadores por haber organizado esta serie de charlas, conversaciones sobre las opciones que tiene Costa Rica frente al cambio climático. Me lo permiten, quiero enfocarlo desde una óptica tal vez un poquito más amplia de lo que eso significa en términos de potenciar las oportunidades que tiene nuestro país en los años que tenemos por delante. Quiero entonces hablar un poquito, porque me parece que es importante ubicarnos de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Quiero hablar un poquito de lo que ha pasado en los últimos 10 años a nivel global y las implicaciones que ha tenido para Costa Rica y luego quiero entonces hablar de los próximos 10 años, de lo que podemos hacer, de lo que debemos hacer y de lo que yo aspiro con muchísima ilusión logremos si nos damos la mano y trabajamos como una sola familia. Bien, los últimos 10 años, del 2008 para acá, o más bien empiezo tal vez un poquito para atrás del 2008. Hasta el 2008 todos recordamos, aunque ya pasaron 10 años, pero hasta el 2008 todos recordamos que el mundo venía en una oleada o en una gran ola de franco crecimiento económico. Durante la década anterior al 2008 habían crecido, inclusive continentes que nunca antes habíamos visto crecer de esa manera. Por supuesto que había crecido Estados Unidos, también había crecido Europa de manera impresionante, pero en la década anterior al 2008, África creció en promedio entre un 5 y 6 por ciento durante esa década. América Latina creció un 7 por ciento durante esa década hasta el 2008. Los campeones, por supuesto, nuestros hermanos asiáticos, que durante una década de crecimiento del 10 y del 11 por ciento en promedio lograron sacar a millones de personas de la pobreza. Y ciertamente los efectos de esa década de crecimiento anterior al 2008 nos permitió hacer eso. Salieron más personas de la pobreza que nunca antes en la historia de la humanidad y también ingresaron unas 500 millones de personas a una nueva clase media global. Principalmente ese fenómeno se dio en China, en donde ingresaron a la clase media casi 300 millones de personas, en la India casi 200 millones de personas, pero también decenas de millones en los otros continentes del mundo. Eso, por supuesto, que por un lado es una cosa muy positiva y muy buena, también tuvo consecuencias no intencionadas en el uso de los recursos en un planeta que no está creciendo, cuya población sí crece y en donde los requerimientos diarios sobre esos recursos ofrecen mayor presión, que tiene que ver entonces con la incidencia o que tiene que ver entonces con el cuido que hagamos de nuestros recursos naturales. Si en el 2008 un marciano hubiera estado por ahí sentado al borde de Marte viendo el planeta Tierra, lo que habíamos logrado en esa década anterior al 2008, ese marciano probablemente podría haber dicho algo así como que bien, homo sapiens finalmente se organizó, en Asia tienen grandes fábricas de productos, bienes y servicios, en otras partes del mundo principalmente occidente tienen a grandes masas de consumidores, todo el mundo está desarrollando su economía y en el centro, por supuesto, de esos dos grandes polos, entre Asia y occidente, pues muchas otras personas se están beneficiando, no todas, pero muchas otras. Pues bien, nos vino entonces la crisis del 2008, que es esta década inmediatamente anterior al 2018 en que estamos. A diferencia de muchas otras crisis que hemos enfrentado en la historia de la humanidad, esa crisis del 2008 y del 2009 nació en el centro y se expandió a la periferia. Veníamos acostumbrados en un mundo en donde las crisis nacían en los países en vías de desarrollo y luego golpeaban un poquito menos a los países desarrollados. Esta nació en los países desarrollados, específicamente en los Estados Unidos, repercutió sobre Europa de una manera muy rápida, pero sobre el resto del mundo también. Y claro, para salir de esa crisis, revivimos a Keynes, al economista Keynes, que decía que había que gastar, había que invertir para salir de la crisis. Bueno, pues algunos países lo hicieron bien y otros países no lo hicieron tan bien. Algunos países dedicaron el presupuesto invertido en infraestructura, en mejorar competitividad para el desarrollo de la sociedad y lo hicieron muy bien, como Corea, que salió mucho más rápidamente de la crisis, pero que también salió con una infraestructura que potenció la competitividad del país. Otros países no lo hicieron tan bien, en lugar de invertir, gastaron. Gastaron en más planilla o gastaron en más obras que no aportaban a la competitividad. Y esos países, por supuesto, les costó mucho más salir de la crisis. Aquí veo a Enelgardo viéndose un poquito, debe estar recordando algunas cosas que él debe conocer de esos años. Pues bien, independientemente de que si los países invirtieron y lo hicieron bien, o gastaron y no lo hicieron bien, la consecuencia de aplicar medidas keynesianas fueron dos. Primero, que los países alrededor del mundo quedaron con déficits fiscales mucho más altos de lo que era la costumbre antes del 2008. Y segundo, por supuesto, que como efecto de la crisis, quedamos con un desempleo mucho más estructural que coyuntural. ¿Qué quiero decir con esas cosas? Bueno, cuando este servidor de ustedes estuvo en gobierno allá por la prehistoria, apenas unos poquitos años después de que llegara Cristóbal Colón, si el déficit fiscal llegaba al 3%, aquí caía todo el mundo a ver cuál era la inutilidad tan grande en que estábamos. Todo el mundo es que llegaba al Banco Mundial, el BID, el Fondo Monetario y Cepal, hasta el Banco de Sangre. Todos los bancos, hasta el Banco de Sangre. Vamos a ver qué es lo que están haciendo tan mal que el déficit está por encima del 3%. A la salida de la crisis del 2008-2009, los déficits andaban alrededor del mundo en el promedio del 8 al 10%. Europa, ciertamente, para arriba del 10%, lo cual fue un fenómeno nuevo en términos de la economía global. Y, por supuesto, lo que más me preocupa de esto, más que el déficit, porque el déficit es una cosa de coyuntura y para eso hay medidas y se puede resolver de una manera inteligente, lo que más me preocupa de esa época, que todavía lo tenemos hoy, es lo que yo llamo un desempleo estructural. Es decir, hay un desempleo alto a nivel del mundo todavía, solamente Estados Unidos lo ha podido bajar de un 8%, casi 9% en que lo tenía a la entrada de la crisis, a lo que es hoy un 4%, con medidas muy enfocadas, muy claras a crear trabajo, que es lo más fundamental y lo más importante en una economía más importante todavía que resolver el déficit fiscal y el resto de los países se han quedado atrás. Pero hoy en día veo que peligra que toda una generación, en donde tenemos un desempleo del 10 al 15%, dependiendo de los países que estemos viendo, se nos vaya a quedar sin trabajo, porque ya vienen generaciones más jóvenes empujando y entrando a lo que es otra vez el crecimiento paulatino y lento de la economía y nos vamos a quedar ahí con un poco de desempleo estructural, que es por supuesto lo más triste. Bueno, si ese mismo marciano que en el 2008 estaba sentado ahí en el borde de Marte, diciendo Homo Sapiens se puso de acuerdo, todo el mundo crece, que las cosas caminan mejor que antes, nos hubiera visto a la salida de esta crisis, probablemente el marciano habría dicho cómo se le complicó las cosas a Homo Sapiens. Se enredó la economía, los gobiernos entraron a salvar la economía y luego los mercados le hicieron un cortocircuito a los gobiernos, porque en realidad cuando uno vuelve a ver el salvamiento de la economía global y sobre todo el salvamiento del sistema financiero global, fueron los estados, los gobiernos que apostaron muy fuertemente a sacar a los bancos adelante, en lugar de sacar a las personas, para que entonces las personas pudieran pagar y sacar a los bancos adelante, pero no, los estados se metieron a salvar a los bancos y después los bancos le hicieron un cortocircuito a la economía, que es lo que nos tiene todavía con un crecimiento mucho más ralentizado. Bueno, todavía hay una gran discusión, por supuesto, entre los economistas sobre cuál es la mejor opción hacia el futuro y sobre todo una gran discusión también con los economistas, que son extraordinarios, yo les tengo mucho respeto, los quiero mucho, pero los economistas son muy buenos para ver qué es lo que ha pasado y menos para decirnos qué es lo que va a pasar. Hay una gran discusión entre los economistas globales, viendo a ver cómo salimos de la crisis y cuáles son los próximos pasos. Y dependiendo de su economista favorito a nivel global, pues verdad, las cosas son diferentes. Si uno lee a Rubini, Rubini es de la opinión de que las fuerzas del mercado deberían de seguir prevaleciendo todavía con mucho más fuerza. Si uno lee a Krugman, tiene una opinión mucho más balanceada. Si uno lee a Stiglitz, que tuvimos el gran gusto, el placer y la gran oportunidad de tener a ese extraordinario economista del desarrollo global a Stiglitz aquí en Costa Rica hace algún tiempo, Stiglitz es de la opinión de que efectivamente las fuerzas del mercado son importantes, pero para que los mercados trabajen y sean eficientes, necesitan muy buena regulación de buena política pública. Y lo que nos está haciendo falta en el mundo de hoy es buena política pública, no solamente a nivel de los países, sino que también a nivel de las regiones, en un mundo multilateral y a nivel global. Pues bien, ¿cuál es la situación global hoy en la que nos desenvolvemos? Es una situación compleja, pero por compleja que sea, yo pienso que ahí nosotros tenemos muchas oportunidades, porque somos un país pequeño, jugamos en los nichos de mercado global, no necesitamos que la economía global esté a todo motor, para que nosotros sí podamos estar a todo motor. Pero, ¿cuál es la situación global en que vivimos hoy en día? Bueno, menciono cuatro características. Cinco. La primera. En términos geopolíticos, nunca hemos vivido tanta tensión en el planeta como la que vivimos hoy en día. Usted coge el globo, le da la vuelta, y cualquier lugar que usted ve, tiene focos de tensión geopolítica, que son mucho más intensos a lo que hemos estado acostumbrados desde que cayó el muro de Berlín y se desintegró la Unión Soviética hace 30 años. El mundo vive tensiones de geopolítica. Aquí, de todos los que estamos, solo Edgardo se acordará, porque él ya era grandecito, hace 30 años cuando cayó el muro, de que en aquel momento el mundo empezaba a hablar de un dividendo de la paz. En aquel entonces estábamos gastando mil millones por año en armamentos. Y el mundo decía, se acabaron 60 años de guerra fría, vamos a poder gastar mucho menos en armamentos y vamos a poder invertir en la paz. Y es lo que se llamó el dividendo de la paz. Hoy estamos gastando muchísimo más en armamento, en términos reales, que en cualquier otra época del mundo. Segundo, tenemos una economía global ralentizada. ¿Qué quiero decir con ralentizada? Hasta el 2008, cuando teníamos ese crecimiento impresionante, que sacó millones de personas de la pobreza y pasó a 500 millones de personas, a la nueva clase media global, la economía era un 747 que venía con las cuatro turbinas encendidas a todo, a todo, a todo gas. Bueno, hoy en día eso no es así. Ciertamente crece Estados Unidos, pero crece un dos y piquito por ciento. Europa apenas está volviendo a crecer a niveles parecidos. Asia está creciendo la mitad de lo que crecía antes del 2008 y ciertamente que eso no da para que esas locomotoras jalen a la economía global como muchos otros países necesitamos que la jalen. Y por eso entonces la necesidad de que nosotros mismos nos convirtamos en los promotores, en los gestores de nuestro desarrollo, porque la economía global no está jalando como antes nos podía haber jalado. Tercero, vivimos una franca crisis ambiental. Ese es el tema principal de esta serie de conversaciones durante estos días y todos ustedes conocen los mundos, en los números. Pasamos ya hace 18 o 12 meses el umbral de las 400 partes por millón de carbono en atmósfera. Hay más de 4 mil científicos que filmaron el último reporte del UNFCCC que dicen que no deberíamos de sobrepasar 450 partes por millón si no queremos ver cambios en la temperatura de más o menos 2 grados centígrados. Es que un planeta con más o menos 2 grados centígrados es otro planeta, no es este en que hemos vivido con las mismas temperaturas durante los últimos 10 mil años. Y bueno, nosotros vamos ya sobre las 400 partes con una trayectoria que a 4 partes por millón por año a final de siglo nos pondrían en 540 partes por millón. A veces decimos que el planeta no va a sobrevivir, no, sí, perdón, el planeta va a sobrevivir, los que no vamos a sobrevivir somos nosotros, pero el planeta sí seguirá, quién sabe cómo, pero seguirá. tenemos una franca crisis ambiental y además la otra moneda del cambio climático es el océano, el océano, el ecosistema más importante en nuestras vidas, es el 70% de la superficie del planeta, este planeta habría que echar atrás la película y renombrarlo océano en lugar de tierra, porque eso es lo que corresponde. si ubicamos el área del océano es el 99% del espacio en donde vive la biodiversidad del planeta, cada segundo respiro en nuestra vida es cortesía del océano, es cortesía del océano porque el océano produce el 50% del oxígeno y fija el 25% de las emisiones de carbono, el año pasado emitimos como 40 gigatones, un poquito más, 41, 42, pero digamos 40 para trabajar con números rápidamente, 40 gigatones de toneladas de carbono emitimos el año pasado, el 25% que fija el océano son 10, multiplicado por los precios de carbono actuales en los mercados internacionales que rondan los 15 dólares más o menos 10%, estamos hablando de un valor económico, de un servicio ambiental que nos da el océano de 150 billones de dólares por año, ese es el valor económico del servicio ambiental que nos da el océano, pero además en las últimas tres o cuatro décadas el océano ha sido capaz de absorber el 93% del calentamiento global que produjo el cambio climático, si eso no hubiera sido así, hoy no estaríamos aquí, porque la temperatura en el planeta habría subido en 36 grados centígrados, a eso equivale el haber absorbido el 93% del calentamiento, de lo que ha causado el calentamiento global en las últimas cuatro décadas. Entonces, primero, tensa geopolítica, segundo, economía ralentizada, tres, crisis ambiental, cuarto elemento que distingue el planeta, por primera vez en la historia de la humanidad tenemos 65 millones de personas desplazadas, de sus familias, de sus comunidades, de sus países, por causas de conflicto interno dentro de los países y de conflicto entre los países. No puede uno hablar de eso sin conmocionarse. Nosotros aquí en Costa Rica, Dios, gracias, hemos tenido una suerte increíble, pero 65 millones de personas desplazadas. Nos imaginamos los chicos lo que es de un mes para otro tener que levantar los bártulos, la familia con lo que uno se pueda llevar, irse para una tierra desconocida, a un campamento, a vivir en condiciones muchas veces infrahumanas, ahí, a la merced del planeta, a la merced de la humanidad. Yo creo que no nos imaginamos eso. Y eso es lo que hoy sufren 65 millones de personas en el planeta. Es el equivalente de toda la población del Reino Unido. Y nunca antes habíamos enfrentado eso, y nunca antes habíamos tenido una responsabilidad tan grande de mostrarnos solidarios a nivel del planeta para con esas personas. Pues bien, lo quinto que mencionaría que caracteriza el mundo de hoy, como lo veo, es que lo que teníamos para participar en democracia, con lo cual teníamos la opción de tener o no tener buena política pública mediante la elección de uno u otro gobierno, lo que teníamos para participar en democracia eran los partidos políticos. y los partidos políticos en el mundo han sido licuados, pasados por una licuadora, ahí en 15, no sé cuántas velocidades tienen licuadoras, pero si 15 es la máxima pasada en 15, por un buen rato, y de eso ha quedado puré, licuifado, papilla, jugo, no sé, pero los partidos políticos han quedado licuifados, esa palabra, pasados por una licuadora en el mundo entero, y las estructuras que necesitamos crear para participar en democracia, pienso yo que van a necesitar ser otras. Vean los resultados de las democracias alrededor del mundo, empecemos por Brexit, las zonas más pobres del Reino Unido, las que más necesitaban de inversión de la Unión Europea, y de los subsidios de la Unión Europea, son las que votaron por salirse de la Unión Europea. de la Unión Europea. el conjunto de irresponsables dirigentes que venían pidiendo el voto a favor del Brexit, el día siguiente del Brexit renunciaron todos, porque nunca esperaron que se fueran a jalar tal magnitud de torta, pero eso es Brexit. Veamos Francia, los dos partidos tradicionales sobre los cuales se construyó la Quinta República, no llegaron a la segunda ronda. Llegó Marí Le Pen por consideraciones muy particulares, un partido de extrema derecha, y llegó también el señor presidente Macron con un partido que se inventó seis meses antes de las elecciones. Colombia, los conservadores y liberales, los dos partidos clásicos en Colombia tienen cuatro periodos electorales que solamente eligen congresistas y senadores con costos, pero ya no eligen presidentes como antes. Y aquí en la nuestra los principales partidos políticos de antaño en esta no llegaron a la segunda ronda. Entonces los partidos políticos a como yo lo veo han quedado hechos puré y lo que me desvela es que todavía no hemos inventado cuál es el nuevo instrumento con el cual vamos a poder participar en política hacia el futuro. muy bien en ese mundo que pinto con esas cinco consideraciones que tiene retos importantes quiero entonces decir dos cosas donde están los retos están las oportunidades y nosotros mal haríamos en sentarnos aquí a decir que porque el mundo tiene geopolítica tensa tiene una economía ralentizada tiene un problema del cambio climático tiene 65 millones y no tiene partido y nosotros ya está no yo pienso que es cuando más oportunidades tenemos si transformamos esos retos en oportunidades es cuando más podemos avanzar y eso me lleva a decir la otra cosa la otra cosa es que hoy hoy en día es cuando más importante es que cada una y cada uno de los que estamos aquí hoy y nuestros compatriotas hagan todo lo que podemos hacer para que tengamos un extraordinario gobierno liderado por el presidente Alvarado que sea un ejemplo de buena política pública y que avance y recupere el rezago de los últimos tres o cuatro gobiernos y que avance o recupere el rezago de los últimos tres o cuatro gobiernos pues bien en ese contexto entonces yo pienso que Costa Rica puede convertirse en un ejemplo de cómo un país de renta media transiciona exitosamente de un modelo de doscientos años de revolución industrial un modelo de desarrollo de doscientos años de revolución industrial muy intensivo en la emisión de carbono hacia un modelo de una economía verde de energías limpias de transporte eficiente público y limpio una economía de bajas emisiones de carbono que nos deje todavía mucho más oportunidades y digo eso porque los dos grandes retos que me parece que tenemos en el país son uno equidad nos hemos vuelto mucho menos iguales estamos mucho más desiguales y ese es un reto que lo tienen otros países pero allá ellos con el de ellos nosotros resolvamos el nuestro el reto de la equidad y el reto del cambio climático y los dos retos esos dos retos que son tan importantes se pueden combatir con los mismos instrumentos y con la misma política pública que nos lleva a migrar de una economía intensiva en el carbono a una economía de bajas emisiones de carbono lo he visto trabajando con el Carbon War Room les pongo un par de ejemplos y después vamos a cosas dentro del país Carbon War Room estamos trabajando por pasar todo el Caribe a energías limpias siguiendo el ejemplo de Costa Rica pocos países y pocos lugares hay con un costo de energía más alto que el Caribe el kilowattora empieza en 35 centavos de dólar y terminan 67 centavos de dólar esos países tienen esos costos porque generan combustibles fósiles que son importados en pequeñas embarcaciones generadores muy viejos sistemas de transmisión obsoletos hoy en día esas islas sobre todo que tienen viento y sol a lo que necesitan pasarse esas renovables y a esos precios cualquier inversión en renovables es rentable entonces en el Caribe nos estamos trayendo los precios de la energía de 35 y 67 centavos por dólar a 17 a 20 centavos por dólar con sistemas nuevos de energía eólica y solar con almacenamiento de energía con baterías y sistemas de transmisión moderno y ese es un claro ejemplo de lo que se puede hacer otro ejemplo hay aproximadamente unas 50 mil embarcaciones que están ahí flotando en el océano que son las embarcaciones que jalan la carga de la economía global esas embarcaciones necesitan subirse en un dique seco como cada 5 años para rasparle la pintura ponerle pintura nueva arreglarle todas las cosas que hay que arreglar si aprovechamos el momento en que se suben al dique seco y se le invierte a cada embarcación entre 1 y 3 millones de dólares adicionales cuando la embarcación vuelve al océano vuelve consumiendo un 15 un 20% menos combustible que es un 15 un 20% menos emisiones de carbono y esto es importante porque esas 50 mil embarcaciones globales que usan combustibles muy pesados son el equivalente en sus emisiones de carbono a una economía que tuviera un tamaño entre la de Japón y la de Alemania o sea no estamos hablando de pocas emisiones de carbono estamos hablando de muchas emisiones esas inversiones se pagan entre 18 y 36 meses tienen que ver con la pintura nuevas pinturas elásticas que bajan el coeficiente de fricción en el agua del casco a la embarcación y por lo tanto le permiten avanzar más rápidamente tienen que ver con paquetes de software que hacen de la navegación una cosa mucho más precisa tienen que ver con algunos aditamentos en los motores y con algunas cosas pero son un paquete de 6 a 8 tecnologías comprobadas que repito son una inversión moderadamente pequeña comparado a lo que es el costo de una embarcación y que lo hacen mucho más eficiente y que se recuperan en el peor de los casos a lo largo de 36 meses entonces a nivel de las empresas globales hay cosas como esas que se están haciendo ya y que se pueden seguir desarrollando hacia el futuro ya que mencioné energía solar en el Caribe las últimas licitaciones de energía solar que le he seguido a la pista por ejemplo las chilenas están comprando hoy energía solar a menos de 3 centavos por dólar kilowatt claro lo están produciendo en Atacama que tiene condiciones de sol muy extraordinarias las licitaciones en Abu Dhabi y en Dubai para energía eléctrica solar están más cerca de los 2 centavos por kilowatt hora que de los 3 y por supuesto uno puede decir bueno también tienen condiciones extraordinarias en el desierto imagínense la intensidad de la luminosidad etcétera etcétera pero en Costa Rica nosotros tenemos cualquier oportunidad de mejorar en ese campo y ya lo voy a mencionar en el país nuestro dos grandes responsabilidades para bajar emisiones de carbono porque por dicha y gracias a Dios ya tenemos tres años en que el componente para la energía eléctrica es todo o prácticamente todo es renovable y de ahí entonces la importancia de los vehículos eléctricos porque vamos a cargar esas baterías de vehículos y de buses eléctricos no con una energía que sea producida con combustibles fósiles sino con una energía que podemos aprovechar de noche cuando no tenemos máxima demanda cuando baja el pico de consumo la energía mucho más barata y siempre es de renovables las dos grandes prioridades para bajar emisiones de carbono en el país son uno transporte y el otro uso de suelo eso equivale hoy en día más o menos como al 25 al 50% uso del suelo es el 50% y transporte es el otro 50% de las emisiones de carbono que tenemos entonces ahí hay una gran oportunidad de transformación productiva en el uso del suelo y también en el sector de transporte donde estamos importando como 55 mil barriles de petróleo por día y en donde hemos disfrutado durante los últimos cuatro o cinco años una baja impresionante que nunca nadie esperó en el precio de los combustibles que se pusieron como 40 dólares y por cierto también que en la tasa de interés global que bajaron a como nunca habían bajado si no esto la crisis fiscal hubiera explotado hace rato pero bueno aprovechemos entonces el tiempo que tenemos aquí por delante y hagamos lo propio hay que pasarse a transporte masivo público eléctrico limpio porque ese es el futuro y porque importando 70 mil vehículos que es lo que estamos importando hoy por año la mitad nuevos y la mitad usados pues sencillamente aquí no hay manera de que la infraestructura aguante no hay manera no hay manera 70 mil vehículos es una fila de vehículos parqueados uno detrás del otro desde Paso Canoas hasta Peñas Blancas eso es lo que estamos importando todos los años con eso forget it no hay manera entonces transporte público eléctrico masivo y uso de suelo pero además de esas dos cosas hay que aprovechar la entrada de este gobierno y apoyarlo en todo lo que se pueda para que no solamente avancemos en la dirección de una economía de bajas emisiones de carbono como lo he dicho sino que también nos pongamos a crecer en términos económicos al mismo tiempo que avanzamos hacia una economía verde verdad es decir aquí de lo que estoy hablando es de que por primera vez en la historia de la humanidad o de Costa Rica pero de eso podemos ser un lindo ejemplo al mismo tiempo que aceleramos el crecimiento económico que hasta el momento ha venido acoplado a emisiones de carbono aquí estamos en el 2018 ahora hay que inclinar la curva para crecer más rápidamente y desacoplarnos de las emisiones de carbono para bajarlas entonces a lo que nos conlleva la transición es a un desacoplamiento de crecimiento económico y bajar las emisiones de carbono eso se puede lograr y la meta de crecimiento nacional tiene que ser entre el 6 y el 8% anual nosotros tenemos ya 20 años de estar creciendo en promedio entre el 3 el 4 el 3 y medio el 3 el 2.9 eso en este país para las expectativas que tenemos para los jóvenes que están entrando a la fuerza laboral para los no tan jóvenes que seguimos coleando y queriendo trabajar para toda nuestra población si nosotros no crecemos entre el 6 y el 8 esto no alcanza no alcanza la cobija vamos a tener más pobreza más inequidad y por lo tanto estamos conllevados a crecer mucho más en términos económicos entonces volviendo a la buena política pública me encantaría ver que por primera vez en no sé cuántos años la política mandara sobre la economía y no la economía sobre la política y que en la política dijéramos meta de crecimiento nacional 8% ahora sí vayan en siérense todos los economistas de todos los partidos políticos con todos los sabelotodos que quieran traer y con todos los organismos internacionales y no salgan de ese cuarto hasta que me digan cómo vamos a crecer al 8% cuáles son las políticas públicas que hay que tomar cuáles son los sectores en que hay que incidir y cuáles son los nuevos clusters en que nos podemos meter para hacer crecer a esta economía como se merece cinco ideas que dejo ahí al vuelo sobre cómo es que nosotros podemos pasar del 3 al 8 del 3 al 8 el 3 no alcanza pero ni para la masa de la lora del 3 al 8 bueno lo primero algunas de estas medidas pueden ser un poquito controversiales respetuosas disculpas me pueden echar la culpa de todas maneras todo lo que suceda mal en el país es culpa mía esté o no esté entonces no hay tampoco con eso tengo botellas plásticas en lugar de un vasito de agua o una botella como tiene don Edgardo al ritmo de descarga de plástico al océano para el 2030 tendremos un kilo de plástico por cada tres de peces entonces si la próxima vez que van a una pescadería o a un automercado o a un restaurante y piden pescado fíjese en la sección del menú y tómenle una foto porque muy próximamente esa sección del menú va a tener un ingrediente adicional que se llama plásticos que es lo que estamos empezando a ingerir pero bueno vuelvo a las ideas para pasar del tres al ocho la primera efectivamente tenemos un problema de déficit fiscal y este problema de déficit fiscal no lo cree este gobierno se lo crearon los últimos cuatro seamos claros a este gobierno le toca ver cómo lo resolvemos porque para eso elegimos gobiernos para que resuelvan los problemas pero pretender que lo vamos a resolver de la noche a la mañana de un solo golpe es irrisorio no es práctico y atenta contra la economía más importante contra el empleo y la formación de trabajo en este país entonces pongámonos una meta por decir cuatro años al final del gobierno el presidente Alvarado vamos a haber bajado el déficit en tres puntos habremos aumentado los ingresos en tres puntos y habremos aumentado competitividad en diez puntos allá en la prehistoria cuando dejé el gobierno estábamos en el lugar número 34 en competitividad en el foro económico mundial hoy estamos en el lugar 54 vamos a un punto por año de pérdida bueno hay que recuperar eso rápidamente porque eso depende de la inversión extranjera de las exportaciones depende de la inversión nacional depende de mucha cosa bueno entonces un plancito de mediano plazo porque solamente así en el mediano plazo empezamos a afilar esto pero una idea tal vez diferente miren la verdad es que esa carga de la deuda externa es exorbitante para que nos la echemos al hombro 4.5 millones de ticos y nuestros descendientes yo pensaría en un programa de inmigración selectiva con una ventana de solamente 5 mil cupos por año cojo la mejor legislación de Canadá de Irlanda de otros países que tienen inmigración selectiva cojo los mejores componentes de esa legislación aquí el colegio de abogados nos podría ayudar en ese estudio y conformo una ley de inmigración selectiva costavicense entonces bajo esa ley la persona que quiere apuntarse se apunta tiene que estar dispuesto a invertir 500 mil dólares en bonos de hacienda en dólares a 5 años plazo con un cupón de interés de cero de cero para que operen todas las fuerzas del mercado transparentemente el abogado o el bufete que tramita esa solicitud de una de estas 5 mil personas por reglamento por ley se gana diga usted 25 mil dólares es la tarifa ese abogado se va con el cliente al banco que escoja en el sistema bancario nacional le dice al banco aquí le traigo Perico los palotes que quiere acogerse a este programa invertir 500 mil dólares en un bono de tesorería de hacienda a cero tipo de interés no va a devengar intereses durante 5 años el banco le hace todo el due diligence vacilea 3 know your client conozca a su cliente lo verifica lo investiga porque el banco es el que puede hacer estas cosas de manera transparente y si no lo hace bien el banco es el que tiene que responder ante la su jefe y ante todo el mundo una vez que el banco lo aprueba y dice si es capital limpio no hay problema el banco por hacer esa investigación y esa colocación se gana otros 25 mil dólares entonces al cliente que trajimos le costó 550 mil contra esa inversión verificada de que el capital sea limpio por un banco que eso es lo que hacen los bancos esa persona que es una de 5 mil por año recibe para él su esposa o su esposo y sus hijos residencia automática residencia en el país automática tome sale de colocarla de formalizar en el banco y a la semana tome los papeles de residencia y si esa persona en el transcurso de los próximos 18 meses invierte en bienes raíces en economía nacional en una fábrica en una casa todo eso lleva escrituras hablando aquí en el colegio de abogados si esa persona invierte otros 500 mil dólares tiene derecho a los 18 meses a pasaporte costarricense y ciudadanía él y su familia controversial tal vez yo les juro que en este momento hay por lo menos 50 mil personas indocumentadas por no decir 100 mil que están atravesando nuestras porosas fronteras que vienen de todos lados sobre los cuales no tenemos ningún control de nada que vienen para que los atendamos en la caja costarricense el seguro social para que les demos casa con un bono para que les demos educación gratuita y cuanto otro servicio y para que además les consigamos trabajo y sobre esas 100 mil personas que nos llegan por año nosotros aquí no tenemos ninguna controversia pero vaya usted sugiera que vengan 5 mil inmigración seleccionada que le aporten al país 2.5 billones de dólares por año y les prometo que hay una fila de espera de más de 5 mil por año que le aporten a esta economía 2.5 billones de dólares de dólares por año eso sí se nos vuelve complicado y controversial pero lo tiene Canadá lo tiene Irlanda lo tiene Estados Unidos y para nosotros es complicado yo pienso que hay que un poco quitarse las telas de araña y ver a dónde estamos y ver cuáles son nuestras propiedades nuestras prioridades tenemos una deuda externa que ya va por los 30 billones si nosotros le dedicamos de esos 2.5 billones 2 billones a repagar la deuda externa en 15 años estamos fuera de la deuda externa y los otros 500 millones de dólares se los metemos al déficit fiscal y entonces para hablar así rápidamente en cristiano en lugar de que seamos nosotros los que tenemos que pagar la torta del déficit y la de la deuda pues nos la van a pagar 5 mil extranjeros que van a venir por año bueno yo a eso no me opongo tal vez soy demasiado práctico pero yo a eso no me opongo eso es lo primero eso es una inversión en el país que pone esta economía a crecer y que nos empieza a potenciar lo segundo ya llevamos muchos años con nuestro modelo de ecoturismo y estamos como en 2.2 o 2.4 millones de turistas por año en este momento preciso en que nadie quiere viajar a Europa porque le pasan a uno por encima con un camión nadie quiere viajar al medio oriente porque uno puede volar en mil pedazos nadie puede viajar al Caribe porque está destruido después de Irma y María el año pasado este momento es el momento para que nosotros estuviéramos relanzando la política de ecoturismo sobre un ecoturismo 2.0 meta nacional a 5 años 5 millones de turistas 5 millones de turistas es duplicar el turismo eso le agrega a la economía otros 2.5 billones de dólares por año porque cada turista nos está dejando mil dólares entonces ya llevamos por 5 billones de dólares por año de aumento en la economía nacional bueno el turismo lo que más rápidamente crea oportunidades de trabajo en las áreas rurales y ahí tenemos que meternos rápidamente a crear empleo y eso se puede hacer y las hoteles que tenemos tenemos 55 mil habitaciones hoteleras en el país sin contar los Airbnb y las 55 mil habitaciones están como al 70% llevémoslas al 95% ¿se imaginan la mejora en la economía? Increíble 2.5 millones más de personas consumiendo productos agrícolas que por aquí también vi que había algunos temas agrícolas en estos dos días eso sería una gran cosa tercero probablemente me han escuchado hablar de turismo médico estuve otra vez en Singapur Singapur un millón de turistas médicos por año promedio de inversión en Singapur cuando llegan a tratarse es una población de 500 millones en el sudeste asiático pero a Singapur están llegando un millón para los tratamientos médicos más sofisticados bueno promedio de inversión por turistas médicos 50 mil dólares esos son 5 billones 2.5 de inmigración selectiva 2.5 de turismo 2.0 5 billones que podríamos tener o bájelo a la mitad diga que traemos la mitad de lo que trae Singapur 2.5 vamos por 7.5 billones adicionales para crear crecimiento y oportunidades en este país y tenemos todo para hacerlo tenemos todo para hacerlo en una potente alianza público-privada que involucre a la caja costa vicente el seguro social y a los hospitales y clínicas privados que tenemos y eso no es mandar un cohete a la luna eso sí es mucho más complicado cuarto energía solar el país tiene campo para por lo menos 200 megas de energía solar centralizada y descentralizada en los dos modelos complementa muchísimo lo que tenemos en este momento como parque de suministro el país está hoy en día como en 2.700 megawatts de la oferta energética y como en 1.900 megawatts de demanda 1.900 es lógico que sea mucho más la oferta porque es renovable necesitamos ahí un parque de seguridad pero con un crecimiento del 8% vamos a ocupar mucho más energía y entonces 200 megas de solar es un proyecto que bien vale la pena pero además como el sol tiene la buena costumbre de salir solamente durante el día que es cuando tenemos los picos de máxima demanda nos ayuda a regularizar lo que es la red y nos mejora la calidad del suministro eléctrico y ahí se está cayendo entonces con ese incremento de energía que el país avance importantemente en un sector de la economía tecnológica global que está creciendo como un 30% anual que son los data centers y ahí Costa Rica debería de posicionarse en ese contexto teniendo Intel teniendo 300 empresas en el campo tecnológico deberíamos de estar posicionados en el campo de los data centers sabemos cómo construir los cuartos limpios sabemos cómo administrar eso tenemos gente buena que los puede manejar técnicos extraordinarios que están saliendo del Instituto Tecnológico de Costa Rica y eso es entonces el conjunto de los cinco clusters o conglomerados de actividad económica que a mí me parece que potenciarían el crecimiento nacional para que le lleguemos al 8% de manera sostenible que es lo que necesitamos para sentirnos holgaditos y sentirnos bien y sentirnos que estamos avanzando en este país pues bien todo eso entonces nada más para recapitular es parte de o los componentes o los ejes de un desacoplamiento de la economía costavicense en donde incrementemos el ritmo crecimiento bajemos las emisiones de carbono trabajando en transporte y en el uso del suelo y con estos verticales pasemos a ser un país que es ejemplo a nivel global de esa transición y eso a mí también me ilusiona mucho me ilusiona mucho porque el mundo necesita ver buenos ejemplos de países pequeños esforzados que hacen las cosas bien nosotros aquí amigas y amigos y ustedes lo saben muy bien hemos sido extraordinario ejemplo en el campo de los derechos humanos en el campo de la paz en el campo de un país desarmado en el campo del medio ambiente en tantos campos y a eso hemos contribuido todos todos podemos también contribuir a que volvamos como en el pasado a ser un lindo ejemplo no solamente de todo eso reforzado sino que también de una economía de bajas emisiones de carbono muchísimas gracias y viendo mi reloj me parece que aunque empezamos retrasados estamos terminando a tiempo que mantenernos en buen orden con el tiempo sería una gran costumbre para el país muchísimas gracias 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 gracias